Discutamos la reentrada de su gráfico horizontalmente. Puede hacer clic izquierdo, mantener presionada y arrastrar la línea de precio actual blanca vertical a la izquierda del gráfico. Ahora puede ver poca acción histórica del precio y muchas de las mejores ofertas y ofertas actuales. Puede encontrar que la ventana de mercado actual ocupa gran parte del gráfico por accidente de esta manera. Para rectificarlo, simplemente haga clic izquierdo, mantenga presionada y arrastre una línea hacia el lado derecho del gráfico a un área de su preferencia. O puede estar en modo de arrastre por accidente y no puede ver la actividad actual del mercado. Luego, simplemente haga clic en la flecha aquí en la parte inferior derecha para volver al mercado actual.